Bueno, pues ya estamos con nuestro veterinario, como siempre hacemos gracias a Jesús que nos cuenta en este concreto caso de algo tan importante como es la dentinción, a la que no le hacemos caso, pero es importantísimo porque la higiene en el perro es algo fundamental y vamos a hablar de ello. Pues la verdad que sí, es uno de los motivos también de consulta y de visita. De infecciones. Sí, sí, y de preocupación por parte del propietario, porque cuando el animal llega a cierta edad y no tan a cierta edad, porque ahora comentaremos, pues vienen esos malos olores, esa halitosis y que viene motivado porque la dentición del animal, del perro, al igual que en el gato también ocurre, pues se acumula esa placa de sarro, esa placa bacteriana con restos orgánicos de comida, se depositan, las bacterias aprovechan para formar esos cálculos ahí de sarro y provocan un gran problema de convivencia, diría yo, incluso. El principio de que podamos tener una poca salubridad en la boca de nuestra mascota ¿es por la alimentación? Vamos a ver, la alimentación... O por muchas otras causas. La alimentación, por supuesto, puede e influye, porque la alimentación lo que va a hacer es que, en función del tipo de alimento que sea, hace que se acumule más o menos residuos en esas zonas de los dientes, entre piezas, en la encía y demás. Lógicamente, de hecho, los fabricantes de alimentos para perros muchas veces desarrollan alimentos, alimentos, croquetas, piensos, que tienen una textura, una dureza, que ayuda a que a la hora de masticar el animal, pues evitar ese acúmulo, ese depósito, haga un efecto de arrastre, un efecto de... No como sería el cepillado, pero sí el efecto de arrastre de la fricción y evitar ese acúmulo, ¿no? También es verdad que, aparte de ese efecto mecánico que puede tener esas bolitas de pienso específicas y demás, hacen también un efecto químico o enzimático a base de productos químicos que evitan también la formación de ese sarro, ¿no? Y, evidentemente, ese es un componente. Pero otro factor muchas veces está asociado a la raza, a la raza, al tamaño del animal. Son más propensas a algo. Las razas de tamaño pequeño son mucho más propensas. De hecho, la casuística que se nos presenta en consulta, si así siempre, es mucho más un problema más serio en las razas pequeñas. Los yorkis, bichones, malteses, huestis, chihuahuas... Son razas mucho más predispuestas a padecer estos problemas de dentición. Sí. De hecho, ya son razas que desde el nacimiento, desde la dentición de leche, porque hay que saber que los perros y gatos tienen su dentición de nacimiento, que van a ir mudando con el paso de los meses, va mudándola hacia la dentición definitiva. Pues muchas veces estas razas pequeñas, problemas de retraso en expulsar esos dientes, los dientes de colmillos de leche que se le quedan retenidos, ya es el inicio de la posibilidad de empezar a acumularse el esarro. Muchas veces los dientes de leche que no los tiran, hacen que mantengan doble dentición y más fácil que se acumule la comida, que se acumule de los restos orgánicos. ¿El cambio a qué tiempo se efectúa? Los cambios de dentición de leche se hacen a partir de los dos meses... Es decir, la erupción de los dientes salen a partir del mes, es decir, mes y pico, y los primeros mudas o cambios es a partir de los dos meses y medio, tres meses, empiezan a tirar los dientes incisivos, van hacia afuera, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, hasta que se va a completar el cambio de dentición hacia los seis meses, que ya mudan los colmillos. Y ya en la dentición definitiva, ahí es donde sí que es verdad... Bueno, debe de empezar, la higiene bucodental debe de empezar antes, debe de empezar ya desde pequeñitos, incluso con la dentición de leche. Hay que ir acostumbrando al animal a que nosotros manipulemos la dentición, podemos hacerlo con una gasita, una gasita, o ahora mostraré una serie de productos que utilizamos en la clínica para... Pero, por ejemplo, una gasa simplemente, una gasa enrollada en el dedo, puede ser suficiente muchas veces para ir acostumbrando a nuestra mascota, ahí dándole, ahí dándole, como un juego. Incluso a veces podemos esa gasa impregnarla con algo que le resulte apetitoso, para que después, más adelante, hacemos el cambio, la transición. En vez de darle apetito, empezamos a echar algún producto de los que utilizamos para hacer la limpieza de boca. Y yo puedo decir que si se persevera, si se intenta, en gran número de animales, se puede llegar a conseguir. Pero claro, ¿qué ocurre? Que tiene que haber una buena comunión entre propietarios, mascotas, y una continuidad, un hábito, que si ya a veces, hasta en humanos cuesta... No desesperarse. Pues entonces, se puede conseguir. Si no, pues lógicamente va a ser difícil. Va a ser difícil si no se hace este proceso desde pequeño. ¿Y la asiduidad cuál sería? Dos veces al día, por ejemplo. Ahí no hay secreto. Es decir, una buena boca, una buena higiene bucodental, cuanto mayor veces cepillemos, mucho mejor. Si nosotros se nos recomienda que tras cada comida por la mañana lo hagamos en un perro, cuanta mayor veces se haga mejor. Lo que pasa es que es verdad que tenemos que asimilar esa tarea de prevención y hacerla. Que no es fácil. Entiendo que no es fácil. Pero cuanta mayor número de veces, mejor. Mucho mejor. Y lo más eficaz siempre va a ser el cepillado. El cepillado utilizando productos que se utilizan para tal pastas dentales para perros, para gatos, con diferentes tipos de tecnologías. Ya hay veces algunos que, aparte del efecto del arrastre con el cepillo, incorpora productos que lo que hacen es también actuar sobre esa placa bacteriana de forma más específica. Y eso es lo más efectivo. Es verdad que hay productos que se utilizan y que solamente sin necesidad de cepillado también van a actuar. Pero no van a ser tan eficaces, pero actúan. Simplemente unas gotitas a ambos lados de la comisura de la boca se le puede echar y también va a hacer un efecto dentrífico, un efecto de darle un buen aliento y van a actuar a nivel de la dentición de nuestra mascota. Lógicamente, todo esto, como has dicho, esa frecuencia, cuanto mayor frecuentemente se haga, mejor. Citabas antes, y citabas lo que es la alimentación. Yo quiero hacer hincapié aquí en la importancia que tenemos cuando nos vamos y compramos la comida para nuestra mascota. Efectivamente. Que solemos irnos a lo mejor a comprar un pienso que igual nos cuesta mucho más barato, pero es más perjudicial. Vamos a ver, está demostrado. Es decir, es verdad que ahora mismo el abanico de productos que hay en el mercado es muy amplio. Hay para todos los gustos, para todos los bolsillos y demás. Pero es verdad, y con esto no es que uno quiera demonizar a ningún tipo de marca ni de alimento que se fabrica hoy día, porque todos contamos con que llevan unos controles y demás. Entonces, lógicamente, si buscamos una alimentación de una buena calidad, que es verdad que a lo mejor tiene un coste un poco velado, pero a la larga se nota. Se notan las mascotas que se alimentan con una comida de unas características premium o super premium, en donde la calidad de los componentes o el desarrollo que ha hecho el fabricante sobre su producto nos va a garantizar que, desde luego, ese animal va a tener menos problemas, va a visitar menos al veterinario y eso está demostrado. Está demostrado y demás. Y no vamos a nombrar marcas, porque hay muchísimas marcas en el mercado, muy buenas todas, pero que, lógicamente, hay diferencias de calidades. Lógicamente. Eso es obvio. Es obvio. Jesús, hemos hablado de que las razas pequeñas son más propensas, pero ¿hay alguna enfermedad realmente que puede venir de nacimiento? Lógicamente hay... ¿Una diabetes? Hay problemas, hay problemas, es decir, hablando de nacimiento, hay problemas de enfermedades dentales derivadas de problemas de nacimiento, congénitos, de malformaciones, malformaciones, problemas de mala oclusión, no ocluyen bien... Todo eso se corrige. Se pueden corregir. Hoy día hay especialistas en odontología veterinaria que se han especializado en esa materia y que están implementando técnicas que no tienen nada que desmerecer, incluso a las que se realizan en odontología humana. Lógicamente con las salvedades, con las distancias que pudiera haber. Pero que hoy día están al alcance de quien quiera disponer. Hoy día se hacen endodoncias, se hacen a lo mejor dientes que se fracturan, se pueden perfectamente reponer, hacerle los moldes, reconstruir, reconstrucciones, se hacen elongaciones cuando hay problemas de prognatismo, cuando son esas mandíbulas más cortas o más largas, es decir, todo eso se puede corregir. La gente le parecerá un poco exagerado quizás, pero es que estamos hablando de problemas respiratorios por el tema de la dentinción, estamos hablando de problemas estomacales, estamos hablando de muchas infecciones... Todas esas malformaciones, todos esos problemas bucodentales pueden tener después, efectivamente, como dices, reflejo en otros aparatos del sistema del animal, o puede ser a nivel, como bien has dicho, digestivo, respiratorio y demás. Todo eso puede tener. Pues son enfermedades que pueden afectar a las raíces dentales, por lo tanto, dando una sinusitis, dando una rinitis, o puede ser una placa bacteriana que puede provocar problemas a nivel, por ejemplo, incluso a nivel renal, a nivel renal, puede perfectamente cálculos que pueden ser focos de infecciones bacterianas que pueden ir vía hematógena, vía sanguínea, a otras partes del cuerpo, endocarditis y demás. Eso está demostrado. No son frecuentes, pero puede ocurrir. Por lo tanto, es importante dedicar ese apartado a enfermedades bucodentales y especialmente a la enfermedad periodontal. Como puedes ver en este cuadro que he querido poner aquí, para que nos sirva de ilustración, pues tenemos aquí una boca súper sana, pero ya empieza a haber una fase 1 donde hay una inflamación, puede haber una inflamación leve de la encía, aquí mostrada con esta coloración colorada, y vamos a ver cómo va evolucionando por fases y cómo se va depositando depósitos de cálculos en el diente que van incrementando la capa, va afectando cada vez más al borde gingival, de manera que al final lo que hace es inflamar mucho más, debilitar el ligamento periodontal. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues que hay retracción de encías, bocas conectadas y dientes que se van debilitando y que al final tenemos que extraerlo. Es decir, es que hay que eliminar, es decir, tener que hacer una exodoncia, una extracción de esas piezas dentales, porque es que si no el animal realmente no puede hacer o llevar una calidad de vida aceptable. Problemas de masticación, es decir, de aprehensión de los alimentos, de masticación, problemas en definitiva que hacen que el animal muestre dolor y la única solución o manera de resolverlo al final es quitar de esos dientes. Para evitar eso, empleemos todo el arsenal que tenemos a nuestro alcance de productos, cepillados y demás. Podemos utilizar colutorios, podemos utilizar otro tipo de colutorios que es como un gel que se adhiere a la encía y al diente y evita o las pastas dentríficas con nuestros cepillos dentales o bien de dedal o un cepillo normal. Pero ya digo, intentando ir acostumbrando a nuestra mascota poco a poco, desde pequeñito y gran número de propietarios lo consiguen. Los que no, pues lógicamente tendremos que llegar a hacer limpiezas de boca bajo anestesia general. De todos modos yo creo que sería aconsejable en un año por lo menos hacerle una. Sí, antes se hacían con menos frecuencia. Hoy día yo creo que se impone casi la necesidad de que una limpieza anual, a pesar de que es verdad de que hay que someter al animal a un proceso anestésico. Pero es un proceso anestésico de corta duración, que hoy día, teniendo en cuenta, como ya hablamos, cómo sometemos a anestesia a nuestras mascotas y el control que hacemos, pienso que es un procedimiento corto y que con un aparato de ultrasonido se hace súper rápido y dejamos una boca en buenas condiciones. Nos vamos a pasar una boca que está así a una boca que la tengamos limpia y que podamos, por supuesto, disfrutar de nuestra mascota. Yo creo que por lo menos una vez al año sería aconsejable. Sería aconsejable hacerlo. Y si no, una vez al año, año y medio, pero no dejarlo. ¿Por qué? Porque al final podemos terminar con un animal sin ningún tipo de diente, teniendo que extraerle todas las piezas dentarias. Aquí de una gingivitis, nos vamos a una astrofia luego. Efectivamente, empezamos a tener el acúmulo de sarro y empezamos a tener ese enrojecimiento, ese borde de la encía que se enrojece hasta llegar a un grado en el que hay una retracción, separación de la encía del diente y la placa de sarro que lo que hace es ahí invadir el espacio subgingival, como bien se ve aquí en la imagen, y al final tenemos que extraer el diente. ¿Qué hay de verdad en los artículos que le damos a nuestra mascota? Que dicen que facilita el limpiado, la higiene bucal. ¿Sabes cuál te digo? Los cilindros, por ejemplo, esos que hay, que son duros y que... Utilizamos muchas veces, nos dan los huesecitos, los famosos huesecitos. Los huesecitos es una ayuda, es una ayuda, es un complemento. Es verdad que los hay de varios tipos, de varias formas. Los hay que incorporan ciertos productos, por ejemplo, hay unas láminas dentales de espirulina. Esa me gusta mucho porque es como masticable. Y eso, como no son difíciles de morder, es como un chicle, eso al animal le libera la espirulina y le hace un efecto de... Ayuda, ayuda. 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 Después, los productos que aplicamos en forma de colutorio ayudan bastante también, pero insisto, lo más efectivo, una buena pasta dentrífica, una buena pasta dentrífica, dependiendo del tipo de... Eso es lo más efectivo. Eso es lo más efectivo, sin duda, porque hace el efecto mecánico de retirar la placa y, aparte, la acción química o enzimática de los componentes del producto. Está claro. Y, a partir de ahí, todo lo que no consigamos con eso, la limpieza. La limpieza bajo anestesia, que se hace y el animal, pues, la verdad es que lo agradece y va a volver muchas veces a tener ese estado de bienestar, de ausencia de dolor y a comer, pues, con condiciones, pues, óptimas, normales y sin tener ese problema. Al menos una vez al año, ¿eh? Mínimo una vez al año, sí que lo aconsejaríamos. Algo que se estará preguntando la gente, ¿es costoso la limpieza dentrífica? Vamos a ver, la limpieza de boca, lógicamente, el coste que tiene, sobre todo, y que hace que suba, el coste es el procedimiento anestésico, lógicamente. El procedimiento anestésico siempre añade un coste añadido. Pero, bueno, estamos hablando que en torno a unos, si hablamos de costes, estamos hablando de 75, 80 euros, hasta ciento y pico en perros de raza grande y que yo creo que el beneficio... A la larga. A la larga va a ser superior al coste que vamos a tener. Te merece la pena, sin duda alguna. Porque vamos a ahorrar a nuestro animal de tener enfermedades. Así que como aspecto, como cuidado preventivo, el tema bucodental, cepillado y, en caso necesario, la limpieza por ultrasonido. Que es necesario, ¿eh? Una limpieza por lo menos una vez al año. Que volvemos la semana que viene. Muy bien, aquí nos veremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!